Mis queridos amigos de Welty Realty, como siempre tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick y me encuentro en Kissimmee, una comunidad que está en construcción y que se estaba esperando por toda la gente que vive en esta hermosísima área. Hoy estamos recorriendo estos townhouses, se los vamos a presentar dentro de poco, pero quiero recordarles que tenemos seminario de compradores de casas este sábado, 18 de febrero a la 1 de la tarde en la ciudad de Davenport. Y lo mejor de todo es que Lender va a estar presente ayudándole en la precalificación. Voy a girar la cámara para que vean estas unidades, para que conozca la comunidad un poco y si usted quiere información simplemente nos llama al 321-977-2024. Por aquí quiero que vean las unidades que se están construyendo, los edificios de townhouses que están aquí en Kissimmee a tan solo 5 minutos o menos del downtown de Kissimmee. Es una comunidad fantástica. Comenzó la venta en el mes de enero. El precio aproximado son unos 320 mil dólares por la unidad de 3 habitaciones y de 2 baños y medio. Y lo mejor de esta comunidad que estaba esperando toda la gente que vive aquí en el área de Kissimmee es que están muy cerca del downtown, están pegados a la Oceola Parkway, tienen automercados, los parques de Disney también están muy cerca. Si usted quiere información de estas unidades simplemente nos llama a Welty Realty al 321-977-2024. ¡Gracias!